Acá por la pelota la tiene el Deportivo Maldonado, viene el centro, el rebote, gol y contra, goooooool, increíble, goooooool, el Deportivo Maldonado, increíble, el centro que no era bueno, el centro que parecía ser fácil para la defensa, violeta, termina rebotando en Guillermo de la Santos, este cambia absolutamente el camino del balón, que termina contra el palo, dentro del arco del golero Matías Dufur, que no puede creer como esa pelota cambió el rumbo tan rápido, luego del rebote de Guillermo de los Santos, un error, otro error y un rebote, lo pone en ganancia Deportivo Maldonado, señoras, señores, estamos cerrando la primera parte y ahora está ganando el Deportivo Maldonado, golazo de Cololó, y alguien me preguntaba, ¿y cómo te imaginás que puede haber un gol en este partido, en este primer tiempo? Y alguien me preguntaba, o a un yerro garrafal, bueno, fue la forma que encontró el Deportivo de abrir el marcador, un buen centro con mucha rosca de Diego Romero, después me voy a firmar un poquito más en Gerardo Franco, yo siento que hay un error de Dufur, me parece, a primera vista, me da esa sensación, y después que no puede calcular bien, Guillermo de los Santos, le rebota al número 3, choca con la bola, no puede hacer demasiado, y la manda adentro. Me parece que en la salida hay un error de Matías Dufur en una primera mirada, pero me quedo también, sí, con lo positivo y el centro de Diego Romero. Ahora, la única manera que este primer tiempo tuviera un gol es de esta forma, que haya sido con gol en contra. Fútbol, por tarde. Penal, 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 penal para Defensor Sporting, penal para Defensor Sporting, la pelota pegó al Cayetano, dice el árbitro que dio en la mano del marcador, Fernandino. ¡Ay, penal para Defensor! ¡Ay, penal para el equipo Violeta! Bueno, obviamente que es la típica jugada donde nos vamos a apoyar con Gerardo Franco. A primera vista, digamos, la jugada es rápida, y yo creo que Ángel Cayetano va con todo su cuerpo, y creo que la bola le termina dando en la mano. Mi duda es esa mano, cuán pegada el cuerpo la tenía, cuánto amplía el volumen de su cuerpo. Es mi única duda que la vamos a ver con Gerardo Franco, con el monitor, pero que la mano existió, yo diría que no tengo dudas. Lo que queda por ver es si llaman a Tejera o no, Matonte está en el bar, es el único, pero vio la mano, eso está bien. Lo que, mi única duda, insisto, es el radio que amplía o no la mano derecha de Cayetano. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. El árbitro del partido sancionó el penal, allí está acomodando absolutamente todo en el área. Gira, si tiene cortito, algo rápido que vio, me cuenta, y si no esperamos el bar, ¿qué tiene usted por ahí? La mano es clara, eso es lo primero que hay que decir, también está extendida, está abriendo el radio del cuerpo, por lo tanto, para mí, está bien pitada. Perfecto, muy, pero muy bien. El árbitro del partido, el señor Gustavo Tejera, que sigue, obviamente, todo al pie de la letra. Primero, acomodar todo como que hay penal, luego, esperar el bar, da la sensación de que es penal y que esto no tiene marcha atrás. El árbitro del partido sigue absolutamente todo al pie de la letra. Se toma ahora, allí la sector del oído izquierdo, algo le están diciendo, para que la estoy mirando, Gustavo le está diciendo a Andrés. Me imagino, Matonte tocando la pelota ahora para Tejera, esto es como un partido, del bar a la cancha, de la cancha al bar. Ahora sí, el árbitro del partido sigue hablando con su compañero, frente a la pelota va Navarro, el golero Reyes que se pone bajo los tres caños. Va a haber penal, confirmado, va a ir el chino Navarro. Señora, señor, se está acá la deportiva, va defensor, repeteo Navarro. Gol, 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 defensor, 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 el chino Navarro, el goleador, el gran goleador Violeta, pone el empate. Álvaro Navarro, la pelota por un lado, Reyes para el otro, no la pasaba bien defensor, era una noche complicada, pero le empató el goleador, el chino Navarro puso el 1-1. Gol, lazo de Cololo. Bueno, primero el acierto de Tejera, que vio la mano, lo pitó y fue penal entonces para el conjunto Violeta. Y después el chino Navarro, que tiene una efectividad en cuanto a penales bastante importante para el fútbol uruguayo. Muy buen remate al palo derecho del portero Guillermo Reyes, no va a aparecer en la foto, no lo busquen, porque no va a aparecer, se tiró al otro palo, notablemente rematado. Yo creo que está bien, el partido merecía este 1-1. Fútbol por Carre.